a lo que más se parecen algunos dirigentes de partidos tradicionales es alas algo a los las gatas cuando tienen sus crías dice esa gata defiende su bate como una gata paría y a veces ellos no le dan entrada a nadie y cuando aparece alguien grave le niegan su militar yo no sé yo no lo conozco porque parece que aquí hay que ser fundador y quizá entrar en los 80 pero no hay forma con el candidato el primer elemento que se usó en contra de gonzález que no era pele de ida para gastarlo tuvo que sacar fotos de de jovencitos con el barbero de barahona con cachucha y cosas pero cuando vienen los voceros también dicen pero ese no es del comité central tenemos el ingeniero leonardo crisanti que es vocero presidencial del pld por gonzalo castillo ojalá pues se ha acogido como sangre nueva que viene a hablar por su candidato porque imagínese usted hablar ahora de juan bosch candidato yo creo que está un poco desmantado que ya el desapareció de peledeísta de fábrica y hay peledeísta que son por bautizos leonardo cristanti a juicio tuyo tú entiendes que tu candidato gonzalo castillo es lo que representa lo bueno de danilo o es danilo en la persona de gonzalo castillo primero buenos días don julio a lilian con ustedes dos a los demás miembros de este programa me siento aquí en mi casa otra vez de un año que no que no venía con el tema de gonzalo castillo gonzalo castillo no es más que un militante político de 40 años como tú decías julito de verdad que mucha gente se pregunta de dónde sale gonzalo quien es gonzalo porque gonzalo gonzalo un recién llegado no gonzalo tiene 40 años de militancia en el partido de liberación dominicana aparte de eso miembro del comité central miembro del comité político ha estado en todas las campañas del partido de liberación dominicana estuvo al lado del profesor juan bosch y también cuando rubén jiménez bichara su jefe de campaña ingresó al partido en ese mismo año ingresó también gonzalo castillo lo mismo dijo francisco javier garcía cuando lo presentó que gonzalo castillo había entrado cuando francisco javier había entrado bueno aquí podemos ver la foto de la militancia o por constatar el tiempo la larga data que tiene gonzalo castillo como militante del pld que es gonzalo castillo hoy en día gonzalo castillo representa esa sangre nueva que el 22 de julio el presidente danilo medina le dijo esta sociedad que necesitaba república dominicana pero es una sangre nueva con una experiencia de estado una experiencia de estado de siete años en el ministerio de obras públicas con una gestión impecable sangre nueva con una experiencia de estado con ejecutorias como el fideicomiso de red de vial como la el tema de la seguridad vial y también siendo por siete años consecutivos el mejor ministro de obras públicas gonzalo no es más que aquel que viene a continuar las políticas públicas de inclusión sociales del gobierno de danilo medina y a potenciarla viene con rojo con ideas nuevas como dice uno de los eslogan gonzalo castillo es idea e ideas nuevas por eso también ha propuesto una de su propuesta aquí lo lo uno el tema del primer paso para para el primer empleo para los jóvenes que no tienen y esto no es una una simple teoría porque fue una ejecución que él hizo en el ministerio de obras públicas en los barrios como gualeo a chupita la sursa la siena que sacó muchos jóvenes que habían sido que habían cumplido una condena en las cárceles no está estos jóvenes no tenían como y como llegar a tener un primer empleo porque no podían sacar un papel de buena conducta y desde el ministerio de obras públicas con un voluntariado gonzalo castillo pudo sacarlo a ellos de esta de esta trampa de esta cadena y le llegó le pudo dar un primer empleo y esto lo vamos a llevar a todo el territorio nacional en estas próximas elección esta por en el próximo cuatrenio en estos 24 días a poder terminar de superar porque si tú tomas la correlación de fuerza gonzalo ha ido superando su propia cifra en contra de su contendor que ahora ya es claramente leonel fernández el hecho de que todos los pre y delfines se suman a él o parte de ellos tú entiendes que el tiempo va a ser suficiente para superar a leonel claro que sí y esto y esto parto explicarlo lo que hemos vivido estamos viviendo en cada en cada una de las provincias que vamos en cada una de las provincias que vamos gonzalo está recibiendo más del 70 por ciento de la simpatía y de la dirigencia del partido de liberación dominicana uno lo que vemos en cada una de los encuentros es al pueblo es lo que quiere decir que lo extrapolamos a lo que bien llamamos somos la corriente mayoritaria somos la mayoría no sólo dentro del pld gonzalo con danilo en la detrás con todos nosotros precandidatos somos la corriente mayoritaria que vamos a ganar las elecciones cómodamente primero por esa conexión con el pueblo segundo porque el pueblo quiere que continúen esas políticas públicas que danilo ha venido construyendo haciendo ejecutando la gente quiere que ese crecimiento económico de 6,2 por ciento sistemáticamente o de promedio que tiene república dominicana continúe la gente quiere que ese 50 por ciento de ingresos que han entrado más por el turismo siga creciendo y que siga creciendo con ideas nuevas lo que quiere decir lo que hemos visto lo que vivimos en cada una de las provincias es que verdaderamente nosotros somos la corriente mayoritaria dentro del pld y dentro y dentro del pueblo usted una persona joven muchos votantes son jóvenes hay quienes dicen que los jóvenes van a decidir las próximas elecciones un eventual gobierno de gonzalo castillo que le ofrece que podría esperar un joven de un eventual gobierno de gonzalo castillo mira la pregunta te la voy a responder de dos de dos vertientes la primera con una con una propuesta de campaña dentro de los cuatro ejes fundamentales que hizo el presidente medina de su gobierno que fue mi pime agricultura turismo educación el presidente el candidato a la presidencia mi candidato gonzalo castillo propuso dos ejes que van en el sector en ese entorno uno es tecnología y el otro es juventud uno de las propuestas para afianzar ese es el programa que pasé a explicar de primer paso para apoyar a los jóvenes a ese primer empleo ese primer empleo que te destraba tu vida laboral que ya te inicia en la vida laboral y ya te da un ojado te abre un camino pero más que eso ahora me voy a respondértelo en ejecutorias cuando gonzalo llegó al ministerio de obras públicas el 16 de agosto del año 2012 desde que desde que inició puso en los puestos de direcciones a más del 60 por ciento a jóvenes es decir que él cree en la juventud es una persona que de verdad le brinda un espacio a la juventud y lo ha hecho como dije en ejecutoria en el ministerio de obras públicas y lo ha hecho también en sus dos primeras propuestas de campaña ha ido en dirección a la juventud es decir que tenemos un candidato que de verdad creen los jóvenes un candidato que de verdad le han dado oportunidad a los jóvenes en una ejecutoria y que podemos palpar podemos ver y gonzalo es una persona que se cree se puede creer en gonzalo porque lo que ha prometido lo ha cumplido leonardo indiscutiblemente que el castillo no va a poder de verdad va en desventaja con leonel por todo el tiempo siendo para haber sido ex presidente ahora el pleito creo que no es castillo contra leonardo contra fernández sino medina contra fernández porque que hay posibilidad de triunfos y el presidente totalmente como dice se echa encima esa candidatura totalmente tanto así que nosotros a partir de ayer cuando se anunció por el compañero temito clemontaz nosotros somos el candidato de la corriente mayoritaria del danilismo que es el danilismo y si vamos a ganar si vamos a ganar qué ventaja tiene el compañero gonzalo frente a otro contendor primero que un 60% o 65% de la república dominicana tiene una referencia de él es decir que el nicho de crecimiento es bastante la tasa de rechazo de gonzalo es pequeña es baja en cambio lo que lo que nos lleva a leer el panorama el pastel electoral es que el nicho de crecimiento de nosotros es mayor que cualquier otro candidato dentro del partido de la liberación dominicana y fuera del partido de la liberación dominicana y si vamos a ganar las elecciones vamos a ganar contundentemente con el apoyo del presidente danilo medina con el apoyo de los siete per candidato y con gonzalo como enarbolando la boleta de la corriente danilista la corriente mayoritaria cristante hay dos figuras que podemos usar a ver cuál tú crees que debe ser usada primero en la biblia aparece la famosa lucha entre david y un gigante llamado goleán que con una tirapiedra pudo ganarle y la otra es una que se usa mucho o se usaba mucho en los tiempos nuestros y cuando había un abusador en la escuela uno llevaba a su hermano más grande y se verá ahora si te traje este realmente esa lucha cuál de las dos cosas tú la compara yo creo que las dos las dos porque al ver a gonzalo se creía que era una persona pequeña sin fuerza ahora vemos a un gonzalo fuerte un gonzalo en las calles un gonzalo que tiene ahora como dije al inicio más del 70 por ciento de respaldo de la militancia del partido de liberación dominicana a un gonzalo que tiene el pueblo que lo está elevando es decir ya el gonzalo que veíamos cuando salió que con un 10 por ciento un 5 por ciento ahora vamos un gonzalo sobre el 40 por ciento y esto que a partir de hoy es que vamos a las calles ya como caja como corriente mayoritaria el danilismo y segundo como bien usted lo decía a que tiene ese hermano mayor que le va a levantar la mano va a salir con él en las calles y lo va a llevar a ganar el 6 de octubre a pesar de lo que creó a a costa y lilian como que yo soy del equipo yo lo único que voy a el 6 de octubre a votar por gonzalo yo no tengo ningún problema y así como te vamos para ellos que ahora como yo no lo soy yo quiero que tú nos cuentes desde hoy hasta el 6 o el 4 cuál es la no la estrategia no la línea de trabajo porque aún así el tiempo es poco bastante bastante corto pero la ventaja es que tenemos una larga data dentro del partido liberación dominicana y sabemos cómo ganar las elecciones y sabemos cómo armar este muñeco este papel o este pastel electoral que cuál es el trabajo que nos toca a nosotros ahora registrar nuestra gente o vamos a englobarlo en el trabajo electoral y eso es lo que es el sector externo como el trabajo que estamos haciendo con los independientes con aquellos jóvenes que hoy en día no quieren entrar a un partido no quieren ser parte de un movimiento pero si quieren a gonzalo si quiere que continúe esa política pública si quieren una persona con sangre nueva pero con experiencia pero también quieren ideas nuevas lo que quiere decir es que si seguimos haciendo el trabajo electoral como sabemos hacerlo si incluimos y hacemos el trabajo electoral y de afiliación con el sector externo más traemos a los independientes las elecciones las tenemos ganadas las tenemos ganadas de manera contundente el 6 de octubre grisanti recientemente aquí se celebró un congreso iberoamericano de comunicación política uno de los principales consultores terminó su conferencia planteando al a los participantes que en república dominicana va a ganar las elecciones del 2020 el candidato que tenga la mayor capacidad de emocionar a la gente como están ustedes emocionando a la gente mira en cada provincia lo que vivimos es algo de verdad que me llena de ilusión me llena de satisfacción de alegría de esperanza porque lo que vemos como dije al inicio es pueblo y el partido liberación dominicana pero la vemos emocionado emocionado por ver a gonzalo pero eso eso de emocionar yo lo que interesante producir entusiasmo en el votante es decir hacerse parte este mío yo me siento como él porque ayer me manda un una cosa de esa vela que yo no sé cómo que se llama en que me dice no hay ninguna forma de que gonzalo le gana porque no sabe conceptualizar digo yo hay collo pero el problema así es con esto lo único que ha hecho leonera en su vida conceptualizar quien ha hecho el trabajo siempre fue danilo que es que gonzalo de poca palabra y mucha ejecución como como lo es el presidente medina una persona que habla poco pero para que él lo dijo que el palacio no es ni pensar estar aguja ni para tirar al blanco totalmente para trabajar y lo que vamos a eso que a lo que va gonzalo a eso y le mira algo gonzalo es el candidato hoy en día que más conecta que más emociones lleva al ciudadano que más le saca una sonrisa cuando vemos los vídeos de cada de cada una de las provincias que vamos pero también los vídeos que hemos sacado que han sido tres de las propuestas de él y de la explicación de quién es gonzalo castillo el hijo de barbero de ama de casa el baronero con 40 años cuando vemos donde se siente la emotividad es con gonzalo es decir que es la parte emotiva nosotros tenemos el vínculo con la sociedad y por qué porque lo hacemos de corazón lo hacemos con el amor al prójimo que caracteriza a él a la corriente mayoritaria de danilo que caracteriza a gonzalo y lo hacemos de verdad con la cercanía y el amor por lo que estamos haciendo y por lo que queremos que continúe la república de ornando grisanti te invitamos a venir todos los días y también ven las fiestas de guardar ven todos los días le damos las gracias y te invitamos a que solamente te quedan 24 días lo que quiere decir que vas a trabajar 24 horas 24 7 le damos las gracias a continuación como la campaña hay que distenderla carlos se ha metido a románticos algunas cosas que va a ser una pausa y después volvemos con unos vídeos